Obedeciendo al calendario de eventos de promoción turística propuesto para el año 2017, nos resta la última actividad, que es la sexta edición del circuito del Colibrí, que se realizará el día domingo 19 del presente mes. Y como es conocido por todos y básicamente por los ciclistas de la provincia de Manaví y otras provincias que han participado, esta competencia está dentro del circuito o dentro del calendario de competencias a nivel del país. Entonces muchas personas vienen a Puerto López, incluso en la misma fecha se desarrollan competencias en los ríos, en Esmeraldas, pero han escogido muchos venir a Puerto López por la diversidad de contrastes naturales que en el recorrido de la competencia, por el componente de conservación que se hace esta competencia, y obviamente para seguir fortaleciendo a Puerto López como un futuro destino destino de realización de eventos de deportes de aventura, recordar porque esta es la sexta edición, pero que paralelo a eso el GAT realiza otros eventos deportivos en otras modalidades como la regata de calle, este año los dos triatlones, que concitan el interés nacional e internacional y el objetivo nuestro es seguir fortaleciendo para que este cantón sea un referente en la realización de eventos de carácter deportivo. Bueno, este año tendrá un componente importante dentro de la ruta que se ha programado. Sí, el recorrido de otros años era un recorrido de 33 kilómetros. Este año, por las recomendaciones de muchos ciclistas, indicar también, compañeros, que la ruta del Colibrí o el circuito del Colibrí está ya totalmente delimitado, sin embargo, alrededor del Puerto López existe una serie de senderos, una serie de trillos que son ideal para la práctica del ciclismo de montaña. Entonces, considerando estas facilidades o estos elementos, y por la recomendación de los ciclistas que vienen acá, nos recomendaron por qué no le hacemos, anexamos un poco más del recorrido en la parte final. El objetivo también de estas actividades es involucrar a otras comunidades, y si ya tenemos involucrado a Llampe, Quebrada Onda, Guale, El Pital, El Tamarindo, ahora quisimos integrar a Los Platanales. Entonces, hicimos una extensión, un alargue al recorrido de 5 kilómetros más, por lugares que son muy bonitos, muy llamativos, con mucho contraste, y de esa manera vamos a realizar el recorrido. Es interesante destacar porque de las 9 categorías existentes, 9 categorías que tenemos, se suman 3 categorías para ciclistas locales, porque no es lo mismo de que un ciclista local que no tiene la misma preparación de ciclistas ya con más ranking, compitan en la misma ruta, entonces, en la misma categoría. Entonces, por eso tenemos 3 categorías que son básicamente para ciclistas locales, que son la categoría infantil, para niños de hasta 13 años, luego viene una categoría de varones abierta, y de mujeres también categorías abiertas para que también puedan participar y puedan vivir la fiesta del deporte. Bueno, como experiencia ya se han tenido 5 ediciones. Con estas 5 ediciones se puede evaluar cuánto ha ganado el Cantón Puerto López y cuánto han ganado las comunidades que son parte de este circuito. Toda la realización de eventos promocionales o actividades tienen un proceso, ¿no? Y si hablamos en primera instancia del número de participantes o el crecimiento que ha tenido la competencia, nosotros iniciamos con 40 participantes en el año 2012. El año 2015, que fue el año más fuerte, por el año 2016 hubo muchos factores y todos sabemos los del terremoto, una serie de problemas, bajó el nivel de participación, pero en el año 2015 tuvimos 120 competidores. Entonces, eso nos indica que ha existido un crecimiento. Ahora, por ejemplo, en cuestión de la importancia que ha tenido esta competencia, fuera del día de la competencia hay muchas ciclistas que vienen de Montañita o gente de Puerto López que alquilan bicicletas y se hacen el circuito del Colibrí. Obviamente van pasando por comunidades como en Río Blanco, pues paran, van al sendero Guayacán de los Monos o al sendero Bola de Oro, ahí contratan un guía, contratan caballo, comen, compran los panes de banano de la señora Figueroa, siguen avanzando hasta Guale, luego en la caseta de Guale también se hidratan, comen, compran bebidas y terminan en Ayampe. En Ayampe obviamente hay una diversidad de servicios y negocios que también se dinamizan por la venta o consumo de algún tipo de producto. Entonces, todo eso nos conlleva a determinar de que la realización de esta actividad es importante. A esto le sumamos de que esta competencia concita el interés de competidores de otras provincias. Este año tenemos la confirmación ya de cinco competidores que vienen de Loja, vienen dos de Santo Domingo, viene uno de Atuntaki en Imbabura y obviamente hay gente porque ya está participando, que ha venido de Guayaquil, de Manaví, de varios cantones. Nos llamaron también gente que está interesada en Santa Elena. Entonces, eso es lo importante, que el lugar se vaya conociendo ya y que así como se realizan otros eventos que ya tienen una fecha marcada, sepamos que la tercera semana del mes de noviembre en Puerto López se realiza esta actividad. Entonces, lo hacemos también con el objetivo de fortalecer el territorio, también de ir fortaleciendo la práctica del ciclismo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros pobladores. Porque también esto no es solamente para la gente externa, es para que la gente local también viva la experiencia y pueda participar de las actividades que organiza el GAT a través del direccionamiento de nuestro alcalde.